Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, el día de hoy estamos en un nuevo vídeo y el día de hoy vamos a estar jugando mi mapa de Doom, bueno, mis mapas de Doom, que los he hecho yo en tricomillas, porque en realidad los hice con Obsidian, es un generador de mapas automático, este es el logo, y ya os haré un tutorial de cómo instalar, uy no no no, bueno, como ha salido la nueva de Brutal Doom, pues voy a hacer un vídeo con el Brutal Doom, con mi mapa, a la vez, está muy guapo, espero que lo disfrutéis y lo vamos a jugar en ultraviolencia, vamos, vale, el principio es jodido. No, 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 miércoles. Corre, 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 corre. Os dejaré el mapa en la descripción Bueno, la campaña Porque es una campaña Y si queréis que haga más vídeos de estos Si queréis que haga más vídeos de estos Dejarlos en los comentarios O darle like Ya que así sé que tocaréis Y bueno, vamos a seguir No me enrollo más Le voy a bajar un poco el volumen Ahora que lo pienso Para que me escuchéis mejor Mi horrible voz Le voy a subir un poquito la música Porque él no ama la música de Doom Quien diga que no le ama en los comentarios Uy, 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 uy Tome ya Dios mío Trataré de dejaros Como decía Trataré de dejaros el mapa y la descripción Si se puede y si no, pues bueno, pues no sé. Aquí hay un secreto que descubrí jugando, porque sí, ya jugué antes un rato. También me lo sé un poco y por eso lo estoy haciendo de una manera tan así, pero la primera vez me morí no sé cuántas veces tratando de pasarme. ¡Uff! ¡Toma! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Corre, corre, corre! ¡Vida, vida, vida! ¡Dios! No sé si tomas vida. ¿Dónde puedo encontrar? ¿Por allá? Espero poder encontrar vida, pero no hay nada. ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¿Por qué me salgo, por favor? No te mueras. Ni siquiera hemos empezado. Vale. Vale, vale, bien, bien. Gracias por la vida. ¡Uff! Vamos. Eso es una trampa, ¿eh? Para los que quieran jugar este mapa, si pueden. ¡Ay, Dios! ¿Pero cómo...? ¿Por dónde es? Ni yo me acuerdo. A ver, también hace un rato que no juego el Triver Mapa. A ver, también hace un rato que no juego el Triver Mapa. ¿Será que tengo que entrar? A ver... ¡Toma ya! A mí no me engañas. ¿Será que tengo que ir por aquí? Jope, al darme... A ver... ¿Por dónde es...? ¿Por dónde...? ¡Uy! ¿Qué? Con... ¿Qué? Otra... ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Oye... ¿Pero cómo quito esto? ¡Ah! ¡Ah, qué bote leí! No, ese no, desde luego. Z... X... V... 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 N... N... M... ¡Ah! ¿Qué concha de botón le di? Ahora, listo. Hola, buenas... Ehm... Uy... Me meto un tiro al aire, pobrecito. Pobre aire... Pobre aire... Ehm... Buenos días... Chao... Yo no me meto con lo que sea que estéis... Haciendo... ¡Ah! Vale... Pobre aire... Me falta el minero... ¡Ah! Sí... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me disparan! Sí... Me encantan las animaciones... El nuevo brutal run... Me encantan las animaciones... El nuevo brutal run... No. No. No... Y... No... No. Y... No... No. Como lo salvo, quiero ayudarme. Bueno, apasionado. Lo siento, te mueres. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yupi! ¡Yepa! ¡Dios mío! ¡Qué pinta! Es increíble. Vale, bueno, ya llegamos hasta donde antes. Así que, vamos a darle. Nos vamos a estos, porque son... ...espectan a los demonios. ¡Ay, cara! ¡Ay, cara! Así, vamos. Estás bien. Deja de... Por favor, venga, que no ves que estoy haciendo un vídeo. Venga, cállate ya. ¡Venga! Ah, vale, tengo que elegir, tengo que elegir, ok. Voy a elegir el compañero, voy a elegir el compañero. Espero que llegue el compañero. Amigo. Toma ya. No sé si reir o llorar. Pues que mal... ¡Bien! ¡Exactamente lo que no quería me ha tocado! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Santificado que esté bien con nosotros! Gracias. Bueno, no os quiero hacer mucho más spoilers porque el mapa es grande y no quiero alargar demasiado el vídeo. Así que voy a ir dejándolo por aquí. Muchísimas gracias por ver. Un saludo y chao.